La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Ok, gracias a los padres de familia. Ok, gracias a Fulma, a Isabel Estrada. Los padres de familia, un aplauso más fuerte para este grupo. Porque este grupo pertenece a su bechacha en esta nueva generación. Bienvenidos. Yo creo que empezamos con pie derecho. Dentro de media hora estará en el escenario soneros de ayer y hoy. Por ahora los invitamos a que consuma y se queda en las perillas del sonido el maestro Carlos Estacio.